Turquía solicitó oficialmente su ingreso a los BRICS, según fuentes citadas por Blumerg. Esta decisión busca ampliar la influencia global de Ankara y fortalecer los lazos fuera de sus aliados tradicionales en Occidente. La solicitud fue enviada meses atrás, en medio de la falta de avances en la adhesión de Turquía a la Unión Europea y su creciente desacuerdo con algunos países de la OTAN, especialmente tras su cercanía con Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania. El interés de Turquía en los BRICS refleja su percepción de que el centro de gravedad geopolítico se está desplazando hacia las economías emergentes. La posible ampliación del bloque que incluye actualmente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica podría ser discutida en la próxima cumbre en Kazán, Rusia, en octubre. Otros países como Malasia, Tailandia y Azerbaiyán también han demostrado interés en unirse al grupo. Los BRICS representan un bloque económico significativo, abarcando el 42% de la población mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional. Además, el grupo es socio del nuevo Banco de Desarrollo, una entidad creada para competir con el Banco Mundial y el FMI, que ya cuenta con miembros adicionales como Bangladesh, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. La posible inclusión de Turquía podría fortalecer aún más la influencia del grupo en la economía global.